Acá voy a hacer un video mostrando mi cabecita negra Aquí está el maquinita, ya pintó cabeza negra Está hermoso Vamos a seguir con los otros Bueno, ahí está la hembrita Ariscasa la hija de puta, pero llama y ya la escuché cantar también No sé si es la pelotuda, pero bueno, ya casó un par acá en casa Bueno, ahora vamos a seguir con los otros Bueno, este es el otro, también cantor Canta bastante, pero bastante arisco el hijo de puta Bueno, ahora vamos a seguir con el otro Este es el otro, también cantor, pero re arisco Este es el más salvaje, este es el uno de los últimos que aparté Pero canta una banda, ya está casi cabeza negra también Está hermoso Ahora vamos a seguir con los demás Bueno, este es el otro cabecita, también bastante ariscón Pero también cantando Así que bueno gente, vamos a pasar al otro Este otro llamador, este ya mansito, también cantor Te cantan las manos Ya de pechoncito, de pechoncito cantaba en la mano Así que bueno, vamos a seguir a los demás Bueno, acá tengo una hembrita, ahí se ve, está allá arriba Ahí está en el palito Una hembrita en el jaulón Hace rato la tengo ya hace como dos semanas Así que bueno gente, vamos a seguir con los demás Bueno gente, ahí se ven los cabecitas que agarré Los pechoncitos y uno que está allá atrás Hermoso, así tiene una pintita Como está ese Y es que los que agarré en el video que subí a una cabecita negra Está hermoso allá, está sin cola alguno porque colgué en sacarlo de la pega pega Hay uno que está enterito pero es una hembre Así que bueno, voy a mostrar el último cabecita que me queda No, este es el último cabecita que me queda El cabecita negra, cantor Subí video cuando estaba cantando Hermoso Está dividido ya con la canaria Que lo voy a enxuntar para sacar mulo Sí, la canaria está hermosa también Amarilla nevada, copetuda Está precios Ahí están, la yunta Cabecita todavía está re plumando Va a salir el re plum Así que bueno gente, espero que les haya gustado Ahora voy a mandar unos saludos Bueno gente, quería mandarle un saludo a Santi Dickinson Un amigo pajarero Nicolás Luengo también, que tiene pájaro, un amigo Quiero decirles que se suscriban al canal de Coro Pájaro Un amigo queda conmigo del campo A entrampar Y está recién empezando Así que bueno gente, espero que les haya gustado Saludos, hasta la próxima Chau